Bueno, ellos han pasado midiendo, pero nunca nos han dicho, se han reunido con nosotros a darnos ningún tipo de contestas, porque yo considero, como ciudadanos, como dominicanos que somos, fundadores de este barrio, llamarnos y decirnos que van a hacer con nosotros. Ahora, sí, pueden desmoler todo, pero que tienen que ubicarnos, nosotros necesitamos ubicaciones, pues somos padres de familia con muchos hijos y tenemos muchos años ya viviendo aquí, que no pueden venir a darle dos patas a animales, salgan para afuera sin hablar con nosotros. ¿Qué harían ustedes entonces de no temprar? ¿Harían alguna protesta? Bueno, pues pretendemos hacer una protesta, porque no aceptamos que nos vengan a darnos las tres patas por el culo y echarnos para la calle así. Para no hablar de mentiras, con nosotros no se ha hecho ninguna reunión, vamos a decir como una reunión, llamar toda la comunidad a los que vivamos aquí en este recinto, en este barrio. No nos han reunido a ninguno, porque no puedo hablar de mentiras, pero luego ellos han venido por aquí. Ellos sí, vinieron unos militares muy decentes y vinieron comisiones, el ingeniero vino por aquí, que hasta habló conmigo. Pero de reunión con todo el personaje de aquí, de este barrio, no se ha hecho. ¿No le han dicho cuándo van a iniciar los trabajos realmente en esta parte? No, 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 no. Nosotros no se nos ha dicho nada de eso. Oye bien lo que te voy a decir. Yo no digo de que no estoy de acuerdo, ni de que no me pongo de acuerdo. ¿Tú me comprendes lo que yo te digo? No digo con estas palabras que yo no estoy de acuerdo de que se haga la protesta, pero en verdad es un deber reunir todo y abrirle la mente y decirle qué es lo que hay. Pero luego yo no estoy, no es que yo no me dispongo, yo quiero que se haga el muro. Una pasión general de cien, como de cien viviendas que van a ser la abeja perimetral, entonces las autoridades civiles principalmente no han dado una respuesta a estas cien familias que están, creo, un promedio de cien, no te puedo dar el número fijo, ellos solamente lo manejan las autoridades militares que están viniendo aquí. Es bueno que eso, para que no les vaya a causar algún inconveniente al gobierno dominicano, que tanto el senador, los diputados, la gobernadora, den la cara y se reúnan con nosotros, porque no es posible que aquí hay gente, vengo diciendo que tienen casita de casucha, como digamos de relata, de tabla, que posiblemente el Estado también no les vaya a dar nada de recursos. No es igual que esta vez que tengan una casa, que esta vez se la valoren en una cantidad, que pueda comprar un solar, que es bueno que el gobierno haga una reubicación, compre un terreno a cualquier propietario y reubique toda esta familia que estamos desamparados. Bueno, lo que he escuchado, para allá abajo, próximo a Manquitos, que por ahí hay una cuanta vivienda, el sector La Mara, y es bueno que el sector La Mara por lo menos lo reubiquen, porque cuando llegan a inundaciones, eso vengamos de décadas diciendo, que los reubiquen en un lugar apropiado y decente. El barrio La Bomba no estamos siendo afectados, pero que no dan respuesta a las autoridades civiles, eso es lo preocupante. ¿Qué pretenden hacer ustedes de no venir en los próximos días aquí? Bueno, yo lo que les solto, porque aquí nadie no ha dicho nada, nada más vienen y marcan casas y se van, y miden, y se van por ahí mismo, que la gente va a protetar, va a hacer su proteta, porque, vuelvo y les digo, da pena que muchas familias de aquí no van a poder comprar un terreno, no van a poder construir, y lo poco que le vayan a lo van a, va a ser gasto de alquileres, de vivienda, entonces ya como a los dos o tres meses, esa familia va a pasar mucho trabajo. Gracias. 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 Gracias.